Ludoteca sale a trabajar a los barrios este año, lo viene haciendo ya en Barrio Praderas, en Casa Cetevi, en Neco Infantil y en Barrio Belgrano, en el comedor que funciona allá. Nosotros trabajamos en la parte lúdica, aparte contamos con un grupo de apoyo escolar y un grupo de educación física, hacemos actividades recreativas, tenemos un proyecto en conjunto con Casa de la Mujer que se llama Jugando Ando, una escuelita de fútbol y una huerta de niños, la huerta de niños ya está en puesta en marcha, empezamos la semana que viene a trabajar con los chicos, la escuelita también, ahora en el mes de febrero arrancamos con las inscripciones, lo que buscamos es darle un lugar de pertenencia a los chicos y generar una revinculación de la niñez con el medio, con la comunidad con la que se desarrolla y darles un lugar de pertenencia sobre todo, que hace mucha falta hoy en día, ya que bueno, venimos de que no han tenido escuela durante todo el año, la pandemia acentuó mucho, diferentes situaciones y los chicos tienen la necesidad de salir, de vincularse y de descargar todas esas energías que andan dando vueltas por ahí y que no tuvieron la posibilidad de hacerlo como si fuera un año de activo normal. Gracias. 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 Gracias.